El gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Montiagudo, sostuvo este viernes que aún no es tiempo para evaluar los resultados de las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, un día después de la entrega del cuarto informe de actividades del jefe del Poder Ejecutivo Federal. A pesar de que las reformas educativa, energética y anticorrupción han sido criticadas por académicos e integrantes de los partidos considerados de izquierda. El mandatario estatal refirió que las normativas están en vías de desarrollo, por lo que no se atrevió a emitir un juicio al respecto. Es un nuevo modelo que vimos ayer, un diálogo con jóvenes de todo el país. Bueno, ahora vamos a conocer más a detalle la información del documento que a través del Secretario de Gobernación se entregó al Congreso y bueno, yo creo que hay resultados positivos. Habrá que profundizar más en el conocimiento del mismo, pero bueno, celebrar este nuevo modelo y bueno, qué bueno que se realice. Bueno, ese es el posicionamiento que hicieron los legisladores. Nosotros estamos trabajando en nuestra tarea que es el gobierno del Estado de Oaxaca. Habría que evaluar el alcance de las reformas. Son reformas estructurales que sus resultados no se pueden ver en forma inmediata. En el tema educativo ya hemos visto que la ley se está aplicando con algunos sobresaltos, pero hoy lo acabo de decir, en la educación media y media superior se está cumpliendo con la nueva ley. Asimismo, retomó el tema del conflicto magisterial, próximo a cumplir cuatro meses y cuya solución, según diversos sectores, no se vislumbra de manera inmediata. Hoy nuevamente les comento lo que les comento todos los días, que es un grupo minoritario. Hoy más del 77% de las escuelas están abiertas en Oaxaca a nivel básico. Hoy el 100% de las escuelas de educación media están abiertas al 100%. El 100% de las instituciones de educación superior están abiertas. Aquí el llamado es nuevamente a los maestros que todavía continúan con esa actitud, pues que le pongan su actitud. Estamos en la mejor disposición de dialogar. No lo vamos a hacer mientras sigan haciendo ese tipo de acciones. Vamos a continuar con los descuentos a las maestras y maestros que no se vuelvan a sus aulas. Y lo que vamos a hacer es empezar a sustituir. Ya varias comunidades nos están pidiendo que de los 500 maestros que tenemos en disposición vayan a cubrir las plazas de los maestros que pareciera que no quieren dar clases, no quieren trabajar. Ahorita no tengo el dato. Yo lo que sé es que el lunes pasado hubo 28 mil maestros que les descontamos por haber faltado en la pasada quincena. Nuestros supervisores, con el apoyo de las autoridades municipales, estamos viendo qué maestros y en qué escuelas no están acudiendo a clases para hacerles el descuento correspondiente y iniciar los procedimientos correspondientes para un eventual cese en virtud de que no están cumpliendo con su obligación. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.